DRAGON BALL SUPER Durante los casi tres años que se emitió, Dragon Ball Super se mantuvo como uno de los animes más vistos de Japón, lo cual se corresponde con su fama en décadas anteriores. La franquicia no es ajena al cine, pero la próxima película será única en varios aspectos. Como indica el usuario de Twitter Todd Blankenship, especializado en información de Dragon Ball Super, la web de la cinta ha entrevistado al productor Norihiro Hayaida, quien ofreció varios detalles de la película de próximo estreno. Por ejemplo, que el trabajo de Akira Toriyama con el staff de producción es más cercano que nunca, en películas anteriores, la coordinación no era tanta, pero ahora es posible ir una y otra vez con el autor original para precisar detalles. ¡Gracias! ¡Gracias!